Música Oh, 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 que dolor, que dolor, que dolor Ay, será un peito Me sigue doliendo, me sigue doliendo Ay, me duele Ah, papi, ¿cómo está la película? Yo aquí puntualito como cada 28 días ¡No jodas! ¡Otra vez tú! Es que ya has pasado los 28 días Que estás aquí otra vez jodiendo Papi, tranquilo, relaja las carnes Esta vez nada más me voy a quedar tres días, ¿oíste? Para que veas tú cómo soy yo Papi, mi hija es un mañadero Ay, yo no puedo hacer nada, no es que me vino la vaina esa Ella como siempre nada más pensando es en la plebeta ¡Joda! Ay, ya comenzó el drama mensual ¿Ah, qué es lo que estás hablando tú ahí? Ay, nada, mi amor, mejor vamos y te pones el traje de baño y nos vamos para la piscina un ratico Pero tú no estás viendo que tengo la vaina esa, no me puedo estar poniendo vestida de baño, ¿verdad? ¡Tú no me entiendes! Ay, chau, cero Bueno, papi, pero entonces salgamos y nos tomamos alguito, ponemos musiquita, no sé Para que se te quites ahí la sábana y eso, ¡levántate! Ay, chau, está bien Está bien, está bien ¡Ya vamos! ¡Esa canción! ¡Esa canción me encanta! Está jodea la cachona esa Mi amor, ¿y si te busco algo para que comas? ¿Y si te quites la histeria un poquito? Bueno, está bien Dime qué quieres comer y yo te lo traigo No, mi amor, lo que tú quieras, lo que tú quieras, yo me como lo que tú quieras Pizza Pizza, chica, pizza ni que nada, ¿eh? No, mi amor, pero pizza no, porque estoy a dieta, pero de resto tráeme lo que tú quieras Entonces, ¿qué, mi amor? ¿Un desgranadito? Ey, acuérdate que estás gordo, ya lo que quieres es vete, choncho, paíse con el píter ese otra vez No, no, mami, tú sabes que el desgranado es el poco de salsa, me cae mal, me da acidez Entonces, ¿qué quieres? Hombre, ¿sabes qué? Trae lo que tú quieras, no joda, trae lo que te dé la gana, che ¡Gordo! Te traje un regalo Papi, ¿quién sabe por qué te trajo ese regalo? ¡Abre el ojo, abre el ojo! Mi amor, mira, esto es para ti Ah, mi amor, gracias, ¿y qué me trajiste ahí, mami? Gordo, es ropa para hacer ejercicio Papi, ¿qué? ¿Ropa de ejercicio? ¡Mierda! Para que te veas así como el píter Porque cuando vea a ese man ahí sí, se le aflojan las pantaletas de esas lujías que usa Claro, como ya me está saliendo pipa, entonces ya ahora no me quieres el gordo, ¿verdad? O sea, antes sí te gustaba, tú me quieres es que esté todo musculoso Como el píter No joda, ¿sabes qué? Agarra tu vaina, hasta que no se te quite la menstruación no vengo más Deja que se vaya la flacuchenta de sabría esa Ajá, ¿y tú qué tienes? Nada, que ya me tengo que ir hoy Y te tengo que dejar solito No joda, te voy a extrañar mucho, ¿viste? ¿De verdad? Pero nos vamos a ver en 28 días Cuidado, la vas a cagar Joda, mami, adivina qué, mi amor Ajá Que me acaba de ir, así que podemos echar un polpito, mami Vente pa' acá, vente pa' acá, ya, ya, ya 26, 27, 28 Joder, no me ha venido Ah, la copita, me extrañaste, me demoré un poquito, pero aquí estoy Joda, copita, te extrañé Échate pa' acá, échate pa' acá Joda, copita, te extrañé 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 Gracias.